Aviso. Antes de empezar el vídeo recuerden que esto es un pedido de WF94 que yo grabará el vendedor de creme helado y no solo el paletero sino también el jugo de mango en motocicleta y megáfono. Bueno esto fue la sugerencia así que disfruten. Lo siento amigo, además creo que...